Es gente de mi vida, que no se divierte y no se discute, que se lo diga, pero es que no aguanto nada más, este amor me cancilla, me nace en el corazón y en el corazón me domina. Y estén enamorados, yo quiero decir mil cosas, que no hace poquito tiempo, sin tiempo de conocer, yo quiero morir sus dedos, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que es mi voz, no quiero morir de amor, porque sabe que me nace, me nace, me nace, me nace del corazón. Es gente de mi vida, que no se divierte y no se discute, que no se divierte y no se discute, que se lo diga, pero es que no aguanto nada más, este amor me cancilla, me nace del corazón, el corazón me domina. Y estén enamorados, yo quiero decir mil cosas, que no hace poquito tiempo, sin tiempo de conocer, yo quiero pedir sus dedos, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que es mi voz, no quiero morir de amor, hasta que escuche sus voces, decir que me quiere mucho, y que sea lo que usted siente. Gracias por ver el video.